¡Santísima Virgen Madre de Dios, y aunque sea pecador, postrato a tus pies en presencia de Dios, te ofrezco hasta mi corazón con todos sus afectos! A ti lo consagro y espero que siempre sea tuyo y de tu Hijo Jesús. Acepta esta humilde ofrenda, tú que siempre has sido la auxiliadora del pueblo cristiano. Oh María, refugio de los atribulados, consuelo de los afligidos, ten compasión de la pena que tanto me aflige, del apuro extremo en que me encuentro. Reina de los cielos, en tus manos pongo mi causa. Sé bien que en los casos desesperados se muestra más potente tu divina misericordia, y nada puede resistir a tu poder. Cásame, Madre mía, de esta gracia que te pido, si es del agrado de mi Dios y Señor. Amén. Música Virgen, Virgen María, tu corazón es mi alegría. Dulce, dulce María, tú que me amaste toda mi vida Eres mi gran alegría, eres la luz que me ilumina Toma mi mano, quédate en mi vida, ilumina el día con tu voz, tu voz de guía Abriga mi alma perdida, porque sin ti no habría alegría Te daré mi amor, bella María, si tú estás junto a mí el resto de mi vida Escúchame y mi herencia, y sonreír, porque te quiero Dulce María, dulce María, entrego mi vida, ser y bendecida Tus ojos, tus ojos brillantes, que no miran sin ti Tu voz, dulce y graciosa, dice sonriendo, te esperaré Escúchame, escúchame, miraré al cielo, y sonreiré, porque te veo Mírame, te necesito, toma mi vida, seré bendecida Adorada madre, nos dirigimos a ti Para hacer nuestras peticiones Madre nuestra, te pedimos por la paz del mundo y por la salud de todos aquellos que en este momento carecen de él Te pedimos que poses tus bendiciones sobre todas las familias que han perdido un ser querido Te pedimos por nuestro colegio Sagrados Corazones Por todo el personal que trabaja en nuestra institución y para que bendigas a todas y cada una de nuestras familias Pedimos por el grado 11 para que nos bendigas y guías por el camino de la vida que estamos a punto de emprender Virgen María Auxiliadora, que tu bendición santísima permanezca en mi noche y día En la alegría y en la tristeza, en el trabajo y en el descanso En la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte, y durante toda la eternidad Oh bendición de María Auxiliadora, dicho soy quien te la pieres y guarda Y luego de obtenerla, quien la tierra la lleva a su último suspiro como prenda de vida eterna Nuestro auxilio está en nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra Virgencita María Auxiliadora, acompáñame en todos mis viajes, en mis trabajos y protégeme de males y enfermedades María Auxiliadora, dame tu Santísima Bendición Tú y tu Santísimo Hijo para mí y para todas nuestras familias de los Sagrados Corazones En este día y en el resto de nuestros días, amén